¿Por qué los oaxaqueños somos tan complicados que dicen que hasta enredamos el quesillo? ¿Tan complicados que de todo nos quejamos y si no hay motivos pues los buscamos? ¿No me creen? Pues ¿qué dicen de los habitantes de San Juan Bautista La Raya que detuvieron la pavimentación del camino que los une con la comunidad de Ánimas Trujano, esto tras la disputa por terrenos ejidales? Porque las condiciones en las cuales estamos actualmente no son las ideales, tenemos problemas y tenemos problemas. Una calle que al final beneficiaría a ambas comunidades, una disputa nieja como los 130 conflictos agrarios que existen en el estado, de los cuales 33 están catalogados de alto riesgo. Pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, ¿verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a cuesta la cruz de su color. Y si de riesgos hablamos, llegamos con el partido de la Revolución Democrática y su nueva dirigencia encabezada por Carol Altamirano y Hugo Jarquín, que pese a la crisis que viven en el estado de Guerrero, buscan consolidarse con miras a las elecciones de 2015 y 2016. De postular a los mejores candidatos, eso sí, con sumo cuidado y con una revisión minuciosa y revisarlo con luca. Y diga al servicio que se reúnan todos en la sala de estar, les interrogaré dentro de unos momentos. Con esta nueva dirigencia queda demostrado que el golpeteo político, las tranzas, los conciertos públicos y los múltiples regalos han de servir en la izquierda mexicana. ¿Usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? Este es aguacate y me lo embarran mis teleras, ¿verdad? De golpeteos llegamos a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, que en plena entrevista con dos de sus consejeros, la también consejera Gema Ramírez Ricardes interrumpió abruptamente, dejando ver las diferencias entre los consejeros. A ver, ¿de qué se trata la entrevista? Porque como no se trata, todo es de escondidas. A ver, ¿de qué trata? Consejera, consejera, no hay ninguna entrevista escondida. Y en medio, este... Y tampoco la de ayer, por eso a ver si así me puede enterar. No, pues te gusta haciendo, no, no hay ningún problema. Así me voy a ir enterando de las cosas. Cómo no, sí, cómo no. Una cota hipotripartita dividida por el PRI, PAN, PRD, en donde un supuesto desvío de recursos se ha puesto en jaque y en disputa a los consejeros. Como una simple nota, entre chismes de lavadero hay quienes dicen que hay medios invisibles, pero bien que los ocupan de referencia, aunque omitan los nombres. A suicio me lo respeto, me es por respeto. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el té jolote lo presenta para MBMF Televisión. ¡Gracias!